Bueno, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud es que 700.000 personas van a morir en Europa, solo en Europa, a este ritmo, si no hay decisiones, si no se toman medidas, si no hay restricciones, y si no avanza mucho más rápido la vacunación, cuando termine el invierno, que empiezan a transitar en un mes. Ya está en línea Sebastián Ugarte, infectólogo, asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Sebastián, gracias por la diferencia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No, muy buenas tardes, Paulino. Un agrado, un privilegio conversar contigo hoy. Me cuenta, Sebastián, por qué con poblaciones altamente vacunadas, en más de un 70% con dos dosis, estamos frente a estos rebrotes. Y la otra pregunta casi conexa, para ver el paso medio lleno. La mayoría sostiene que los que llegan a unidades de terapia intensiva o pierden la vida, son los que no han sido vacunados, o no tienen esquema completo, o si lo tienen, tienen factores de riesgo múltiples, que el COVID termina desencadenando una afección que finalmente termina con la vida. Pero no es el normal discurrir, como sucedió hasta hace un año, sin vacuna, de aquellos que contraen COVID. ¿Me explica eso? Sí, perfectamente. Vemos que en la primera parte, el nivel de vacunación, si bien homogéneamente en la comunidad europea está alto, debemos reconocer que hay países como España, por ejemplo, que tiene tasas de vacunación un poco más altas que otros. O sea, tenemos en Europa, Alemania, Auxa, sobre el 60% y otros países cerca del 80%, lo que da un promedio de un 70%, pero que hace que en algunas naciones hay una población susceptible, que son varios millones de personas que aún no tienen ninguna dosis. Esto, junto con la llegada del invierno, ha significado un incremento en algunas naciones, desde luego Alemania, Austria, pero también en Europa Oriental, que tiene tasas de vacunación bastante bajas todavía. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Federación Rusa, que tiene tasas de vacunación cercanas a un 30%, ha sido un problema bastante grande, y eso hace prever que todavía se va a verificar mortalidad de acá a marzo, de 700 mil personas, 2.200.000 muertes en Europa de acá a marzo, y se estima que el motor de la pandemia en estos momentos está en Europa. Eso con la primera pregunta. Y la segunda pregunta, efectivamente, es una cosa que uno puede comprobar que si bien inicialmente las personas que tenían menor inmunidad porque tenían una dosis de vacuna o tenían comorbilidades, se enfermaban, lo que se está viendo cada vez más es que personas sin ninguna dosis de vacuna, que son mucho menos, o sea, es menos la gente sin vacuna que con vacuna, pero los que no tienen ninguna vacuna son los que empiezan a ocupar las camas críticas. Y uno ve una persona sin vacuna junto a la otra en las camas críticas. Sebastián, ha sido enormemente generoso y muy didáctico. Un gran abrazo, como siempre. No, Paulino, un privilegio conversar contigo hoy. Hasta la próxima. Muy gentil. Querido Pablo, bienvenido.